Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que no te acaba, durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, estás vivo, vendría con el alma Y no volvió, desapareció, ni hubiera dejado Y la busqué, estaba abajo de la cama Y encontré que gracias de mi alma desangrándose No le importó buscar el autor o alguna curación Siempre que la mujer al amor de pena murió Y la busqué, estaba abajo de la cama Y encontré que gracias de mi alma desangrándose No le importó buscar el autor o alguna curación Y la busqué, estaba abajo de la cama Y la busqué, estaba abajo de la cama Y la busqué, estaba abajo de la cama Y el rastro desolado de un amor desesperado Desesperado que no dijo adiós, más más dijo que se enviaron con el alba y no volvió, desapareció mi abuela. Y yo, no me busqué, sabrás de la cama y encontré las penas de mi alma, desagrándose, no me importa, buscá la flor, guardo una curación para que no mure el amor de pena. Y yo, no me busqué, sabrás de la cama y encontré las penas de mi alma, desagrándose, no me importa, buscá la flor, guardo una curación para que no mure el amor de pena. Y yo, no me busqué. ¿Te quieres ir? ¿Quieres otra? ¿Quieres tocarte otra? ¿Quieres? ¡Suscríbete!